Hoy te quiero ver baby, salgo de trabajar y tomamos algo por ahí Hoy te quiero ver baby, creo que contigo yo me podría morir Esta noche es nuestra y nadie nos la quita, yo soy el sequito y tú eres la sequita Digan lo que digan, eres mi favorita, esta noche es nuestra y no se nos olvida Me cansé de esperar tu respuesta, por eso esta noche yo me voy de fiesta Mami dime si tú estás dispuesta a pasar toda la noche conmigo y mañana dar una vuelta Dar una vuelta, dar una vuelta, dar una vuelta, dar una vuelta Entonces mami dime que sientes cuando te pongo un perreo de lo de antes Esperar tanto es desesperante, estoy loco por volver a verte Y dime si esta incidencia solo ha sido una coincidencia Porque ahora por tu culpa soy adicta a tu presencia Soy adicta a tu presencia Ella la sequita, me quita las penas y me da la vida Cuando estoy contigo todo se me olvida Cuando estás conmigo eres mi consentida Esta noche es nuestra y nadie nos la quita Yo soy el sequito y tú eres la sequita Digan lo que digan, eres mi favorita Esta noche es nuestra y no se nos olvida Dijo que solo éramos amigos Pero acabo operando conmigo Si la baby tiene frío Yo le doy mi abrigo Siempre viene sola, yo nunca la obligo No se muy bien que edad tiene Pero el perreo lo llevan los genes No está como uno, está como dos trenes Solo quiero que le pise No hace falta que le frene Ella la sequita, me quita las penas y me da la vida Cuando estoy contigo todo se me olvida Cuando estás conmigo eres mi consentida Esta noche es nuestra y nadie nos la quita Yo soy el sequito y tú eres la sequita Digan lo que digan, eres mi favorita Esta noche es nuestra y no se nos olvida Ella es diabólica Bebe tanto que parece alcohólica Y mi mente está melancólica Nos ha cobrado la de Dios telefónica Quiero llevarte a otra parte Pa' que no nos vea nadie Y así poder besarte Y así poder besarte Ella la sequita, me quita las penas Me da la vida Cuando estoy contigo todo se me olvida Cuando estás conmigo eres mi consentida Ella es mi amor Ella es nuestra y nadie nos la quita Ella es mi sequito y yo no se la quita Yo lo que digan, eres mi favorita Ella es nuestra y nadie nos la quita Ella es nuestra y nadie nos la quita